Bien, vamos a hablar de otro de los temas vinculados a algunos de los cambios que está promoviendo el gobierno, la incertidumbre en muchas áreas y la cuestión de la salud particularmente. Sabemos que los medicamentos subieron muchísimo, que las prepagas además están con precios disparados en un contexto en el cual van hacia la desregulación total con la posibilidad de que los que tienen altos salarios aporten directamente a las prepagas sin pasar por las obras sociales que se van a quedar con los de menores salarios. Por lo tanto, al ser un porcentaje del salario lo que se aporta al sistema de salud, bueno, Carlos Regazzoni el otro día que fue titular del PAMI con Mauricio Macri nos decía que va a quedar muy desfinanciado el sistema de las obras sociales que cubren el plan médico obligatorio y que las prepagas van a quedarse con los salarios más altos y la posibilidad de establecer las cuotas libremente. Ya hay un amparo de la coalición cívica por las subas que hubo. Sí, ayer se presentó una denuncia, una denuncia por carterización contra las empresas de la medicina prepagada. Bueno, decíamos que hay también un problema en IOMA con las prestaciones de lo que es la obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y existe también una preocupación muy grande con lo que está pasando con la atención a las personas con discapacidad. El licenciado Eduardo Maidana es miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa los Derechos de Personas con Discapacidad y tiene un centro de atención a jóvenes en San Miguel. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo está usted? Bien. A ver, ¿qué está pasando en el área de ustedes? Tengo entendido que están tratando de tener diálogos con el interlocutor, en este caso el funcionario designado a cargo de la temática. Sí, tenemos una problemática muy seria con el tema de las prestaciones dirigidas a las personas con discapacidad regidas por la ley 24.901 porque hay un desfasaje en los aranceles que fija el Estado Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad que están, digamos, el año pasado aumentaron 120% y la inflación ha sido 211%, con lo cual están desfinanciados los servicios, situación que con el aumento del gasoil, por ejemplo, se cortó por una cuestión de imposibilidad de cargar gasoil y nafta en los transportes de las personas con discapacidad, la atención en rehabilitación, en estimulación temprana, en diversos servicios que se siguen prestando normalmente durante todo el año. Esto generó una crisis muy importante, además los hogares, los centros de día, centros educativos, terapéuticos, están al borde del colapso ya que los aumentos de los insumos, como todos los argentinos, han sido muy, muy altos y no ha habido aumentos en relación a lo que aumentaron los costos. Esto hace que, bueno, que la situación sea crítica y que, bueno, que en los próximos días si no esto se revierte también, los centros de atención van a estar imposibilitados de brindar la atención, digamos, ¿no? Ya hay dificultades gravísimas con el tema del transporte, ya que no están llevando a las personas con discapacidad a los centros y, bueno, se suma el colapso en función de esto que les contaba recién. Claro, o sea, tiene un problema. En los propios centros, porque no les actualizaron, están muy desfasados con la inflación respecto de lo que les pagan, ¿no?, por los servicios que dan o la atención que brindan. Y los transportes que, claro, con la suba del precio de la nafta, sobre todo, no sé si los de gasoil también, no están pudiendo hacer el servicio de transporte. Exactamente, exactamente. Además, bueno, el sistema único, que es el sistema que rige la Agencia Nacional de Discapacidad, pero es un directorio que, entre otras cosas, fija los aranceles. Bueno, la situación es que nombraron a la persona hace dos semanas, empezó a llamar, digamos, empezaron a llamarse de la agencia para hacer consultas, pero la urgencia, digamos, en general es ya, digamos, ¿no?, porque venimos ya del año pasado con dificultades importantes y con este disparar de la inflación se produjo el colapso. Además, el sistema paga los 60, 90 días, o sea, ahora se está cobrando el mes de octubre, digamos, ¿no? Situación que, bueno, agrava la cuestión por el solo hecho del financiamiento, hace que la inflación destruya, digamos, el cobro, digamos, ¿cierto? Y Diego Spagnuolo, ¿no?, es el titular director de la Agencia Nacional de Discapacidad, es un abogado, fue el abogado que representó a Javier Milay en distintas causas judiciales y es la persona que está en la Agencia Nacional de Discapacidad. Aparentemente no tiene experiencia en el sector. Sí, sí, exactamente, está el doctor Spagnuolo, lo ha nombrado, digamos, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, se ha rodeado de un grupo de personas que sí tiene experiencia, pero bueno, por lo que nosotros estamos notificados, no tiene experiencia. Pero más allá de esto, me parece que el tipo de... Estamos hablando de que acá se maneja a través de la agencia, también el programa Federal Incluir Salud, que está dirigido a personas que están bajo la línea de pobreza en general, porque tienen pensiones no contributivas, y que bueno, en nuestro país se suma a la cuestión esta de la discapacidad y la pobreza, que es una mezcla muy compleja, porque bueno, en esta situación las personas dependen del Estado Nacional, dependen de la atención a través de este programa, y bueno, tenemos situaciones muy complicadas, las provincias han comentado esto de que algunas cosas se hacen por cápita, la atención médica a través de los servicios públicos y demás, que están en muchas dificultades. Más allá de la experiencia o no, la cuestión es que necesitamos una urgencia, tenemos una urgencia en que esto se resuelva, porque si no, bueno, las personas quedan en la situación de abandono. Sí, sí, para las familias ya es siempre, digamos, la atención a personas en situación de discapacidad, requiere además de muchos más recursos, tiempo, disponibilidad, y familias con bajos recursos, además se les complica muchísimo, si además los prestadores médicos o los transportes no le pueden dar el servicio porque no están cobrando, porque cobran muy tarde o muy atrasado. Bien, licenciado Eduardo Maidana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés en su planteamática. Bueno, hasta luego. Sí, me escribieron muchísimos oyentes a Instagram planteándome esta cuestión, así que, bueno, se lo debíamos también a todos los que nos pedían que nos ocupáramos de esto. Es muy difícil porque, de verdad, que entre la situación de incertidumbre que hay y parate en muchas áreas del Estado que están sin saber qué hacer o qué futuro les va a deparar, una situación de incertidumbre en materia de financiamiento de una enorme cantidad de agencias en la propia Universidad de Buenos Aires, hasta ahora lo que dijo el Secretario de Educación cuando pasó por el Congreso es que le van a actualizar por inflación. Pero no se sabe porque la prórroga, el decreto por decreto del presupuesto del año pasado con una inflación del 211% el año pasado y este año va a ser por lo menos 150, 100, ponerle, digamos, o sea, en un escenario optimista. Sí. Si logran hacer... Muy optimista, sí. Claro, digo. Porque las privadas te dicen que van a estar más o menos igual, digo, las consultoras privadas cuando uno... Pero ponés 150, por decir algo, si vos tuviste una inflación de 211 y después tenés 150 y tenés el presupuesto que se aprobó para principios del año pasado... Con una inflación de 60%, o sea, estimada en 60%. Si vos no actualizás y no das un horizonte de en qué medida y a qué velocidad vas a ir actualizando esas partidas, están todos en el aire. Más el megadecreto y la ley ómnibus hace que un montón de sectores tampoco saben qué tipo de regulación van a tener, con lo cual lo que hay es muchísima incertidumbre. Ayer Adorni dijo que el presidente Milley está impaciente porque está molesto con las dilaciones del Congreso. Lo que pasa es que mandó, en lugar de mandar una ley concentrada en los asuntos económicos más urgentes, mandó una ley que aborda tantos temas, tantos temas, con tal complejidad. Desde la ley de salud mental, ayer fue el turno de la mamá de Chano Charpentier diciendo esto está hecho. Dijo, me parece válido el debate porque de hecho hay mucha discusión acerca de la ley de salud mental, las dificultades que tuvo para ser implementada, etc. Y mucha gente queriendo discutir la ley de salud mental. Pero cada cosa es un mundo. Ella dijo, esto lo hicieron sentados en un escritorio, gente que no sabe nada de la problemática. Sí, y la mamá de Chano fue ayer porque básicamente habilitaron el espacio para que vayan las organizaciones civiles. Si no, ni siquiera, ni siquiera tenías esa discusión. Ahora, el gobierno habilitó también tarde las negociaciones. No es que llegó con un megaproyecto y dijo, bueno, este es mi proyecto, vamos a negociar. Cuando empezó a darse cuenta que la discusión afuera del Congreso, la de si no me aprobás la ley, vos sos un corrupto, si no me aprobás la ley, vos estás en contra. No hacía mucha mesa adentro del Congreso porque los diputados decían, pero esto está mal hecho, no importa lo que vos me digas. Claro, pero más de nuevo, es tan ambicioso, digamos, porque toca desde los institutos culturales, los que venimos hablando, la ley de salud mental, los despachantes de aduana, las agencias de viaje, bueno. La reforma electoral, la reforma política, judicial, hay de todo ahí adentro. Está el volumen de cuestiones que es muy difícil, incluso es difícil cubrirlo porque decís qué ángulo, por dónde voy, o sea, ¿a qué le das mayor relevancia en esa discusión? Porque tampoco sabés si van a aprobar todo eso. Ayer hablaba la mamá de Chano de esta manera en el plenario de comisiones. ¿Qué estamos haciendo? Perdemos el tiempo y la situación es gravísima. Lo hago esto en nombre de las madres que nos escriben, que vienen al grupo. Por favor, respetemos al enfermo mental. Démosle una oportunidad, que a sus hijos pueden ser cualquiera de mis hijos, cualquiera. A todos nosotros nos puede pasar y seguramente a muchos de ustedes ya les pasa. Entonces, lo que pasa es que todos los que estamos acá seguramente podemos pagar la mejor prepaga. Pero ¿saben qué? Las madres no tienen obra social y nos piden por favor ayuda. Que el Estado haga lo que estamos haciendo nosotras, porque si no, el futuro es muy complejo. Les agradezco muchísimo. Bueno, hablando acerca de cómo tratar adictos, ¿no? Una de las discusiones es poder internar contra la voluntad del adicto, que fue uno de los problemas que tuvo la mamá de Chano, porque no lo podía hacer en su momento. Y también, ¿quién cubre y quién le da asistencia a los adictos? Que es muy difícil lo que contaba la mamá de Chano, que es verdad, los barrios básicamente lo están haciendo los curas. Bueno, básicamente, antes de que hablarle a la mamá de Chano, habló otra mamá que su hijo era un adicto y se había suicidado. Entonces decía, no tuvo atención, no lo podíamos atender en ningún lado. Y también hizo referencia a eso, que los barrios más humildes son los curas villeros y los evangélicos los que se hacen cargo de esa discusión, que no está el Estado, que no hay nadie, porque la ley no lo permite. Y no hay especialistas tampoco y terminan, claro. Bien, 6 y 54 de esta mañana con sol, ¿eh? Se fue la tormenta y quedó este día soleado y con mucha humedad, una máxima de 20.